Hola, qué tal, amigas y amigos. Hoy tuve que hacer un pequeño montaje para que pueda entrar este limonero. Iba a hacer un vídeo sobre otro tema, pero al pasar al lado de él digo, esto tengo que enseñarlo porque está espectacular. Llevaba un tiempo sin dar flor. Las condiciones no nos estaban dando para que esto tuviera lugar. Primero, dedicar este vídeo en este 1 de noviembre de 2022 a todas las personas que nos están viendo desde algún lugar que no es este momento, este planeta. De personas que por desgracia fallecieron y algún día fueron seguidores de este canal. Para ellos va dedicado el vídeo de hoy, en este día que dedicamos a hacer un pequeño homenaje a los que ya no están con nosotros. Bueno, nada más. Pues nada, voy a hacer un vídeo solo para mostrar la floración que tiene este limonero. Un limonero que si recordáis, los más veteranos, había reproducido por acodo y que tiene ya algunos añitos. Yo creo que calculo ya sobre 8 o 9 años. Y así está, como veis, después de ese tiempo. El cultivo en maceta de los cítricos es bastante sencillo siempre que reunamos unas condiciones y siempre que vivamos en zonas donde los inviernos sean suaves. Porque lo que no aguanta un cítrico y sobre todo en maceta es las heladas o las temperaturas muy bajas. Dependiendo ya de esta climatología, si tenemos una climatología favorable, pues es fácil cultivar un cítrico. Y tenéis mogollón de vídeos en el canal para ver cuáles son los cuidados más idóneos, que son muy básicos, de cuidado de los cítricos en maceta. Es sobre todo abonarlos con abono para cítricos. Si no tenéis este abono, pues utilizar abono de origen animal o de origen químico, siempre administrando también un poquito de hierro. Cuatro o cinco veces al año vamos a administrar hierro. Si no tenemos hierro industrial, es decir, hierro que podamos comprar, podemos utilizar piezas de hierro que osiden y los vamos a poner en la base de la maceta. Porque es un gran consumidor de hierro. Los cítricos le encantan. Y nada más. A pleno sol, vigilar el riego, sobre todo en verano, que cuando tienen fruto necesitan bastante agua y nada más. La pueden atacar. Ahora, bueno, hay una plaga que parece que se está empezando a erradicar, que es la sila africana. Y pueden aparecer cochinillas o pulgones. Pero bueno, si estamos atentos y administramos insecticidas adecuados para estas plagas, pues podemos tener un cítrico durante muchos, muchos años. Como podéis ver, este es el ejemplo de ello. Bueno, nada más. Vamos a ver el limonero, sobre todo la floración, que para mí está precioso. Y esto es debido también a un abonado que he realizado recientemente. Y aparte de que en Galicia por fin vuelva a llover y lo está haciendo en cantidades ya considerables. Ya los embalses empiezan a recuperarse y esperemos que la lluvia sigue, que dice que van a seguir. Bueno, nada más. Vamos a ver el limonero y su floración más de cerca. Gracias por estar ahí y ser felices, por lo menos intentar. Bueno, pues en esta parte vamos a ver más de cerca el limonero. Yo os decía que tenía previsto hacer otro vídeo, pero al pasar a su lado, dije, pues no puedo dejar de mostrar cómo se encuentra este limonero, que ya os lo digo, es veterano en el canal. Y vais a ver la de flores que tiene. Vamos a empezar por aquí. Fijaros el ramillete de flores. Unas ya están más avanzadas. Aquí hay más flores. Fijaros ahí qué diminutas. Aquí vamos a ver. Aquí tengo yo el dedo. Fijaros por ahí. Más flores. Están pero cuajados. Ahí ya veis los limones. Voy a empezar a girar un poquito para que podáis ver más flores. Ahí veis más flores. Fijaros qué cosa más bonita. Aquí en el interior. Es que está plagado por todos lados. Por donde quiera ver, pues empiezan a despuntar las flores. Ahí veis en este extremo también más flores. Es que está súper cuajada. Hay más hacia el interior. Ahí veis algunas se han quemado porque suelen quemarse también algunas de ellas. Ahí veis. Ahí veis más en el interior. Ahí veis. Se distingue flores por todos lados. Bueno. Pues nada más. Voy a hacer un plano más amplio. Y que como podéis ver está echando ya, emitiendo algún brote. Ahí veis brotes aquí en el centro de esta rama. Y nada más. Abrir ya el plano. Voy a bajar un poquito. Y abrir el plano. Fijaros. Es por donde voy descubriendo flores nuevas por todas las ramas. Y espero que vuestros cítricos estén así. Bueno. Nada más. Ah. Al final del vídeo voy a decirlo. Estoy intentando a ver si saco tiempo y puedo conseguir semillas. Ir a recolectar semillas. No prometo nada. Pero voy a intentarlo. Es cuestión de tiempo. De falta de él. Del tiempo. Hasta pronto.